Lucas 11, del 37 al 41. Acompáñenos y juntos vivamos la alegría de reflexionar el Evangelio. Hoy con alegría compartimos con ustedes la reflexión del Santo Evangelio en este día 12 de octubre que la Iglesia pide la intercesión de María Santísima en la advocación de Nuestra Señora del Pilar. La primera aparición de todas aprobada por la Iglesia, de hecho cuando María Santísima todavía estaba viva, a el apóstol Santiago allá en España. El texto de hoy dice así, en aquel tiempo un fariseo invitó a Jesús a comer. Jesús fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. El fariseo se extrañó de que Jesús no hubiese cumplido con la ceremonia de lavarse las manos antes de comer. Pero el Señor le dijo, ustedes los fariseos limpian el exterior del vaso y del plato, en cambio el interior de ustedes está lleno de robos, maldad, insensatos. ¿Acaso el que hizo lo exterior no hizo también lo interior? Den más bien limosna de lo que tienen y todo lo de ustedes quedará limpio. Palabra del Señor, gloria a ti Señor Jesús. Bueno, el Señor va a comer a esta casa del fariseo y se admira de que no hace todos los protocolos de purificación que tenían en aquel tiempo. Y Jesús le dice, ustedes se fijan en esas cosas externas, pero su corazón está lejos. ¿Cómo es posible que ustedes cuiden lo externo y no cuidan lo interno? Bueno, nosotros debemos de cuidar nuestra vida espiritual, hoy también se nos invita a la higiene, no solo por temas religiosos, sino por temas de salud, por temas de pandemia. Se nos invita a ese cuidado y a esa limpieza, pero no debemos de perder de vista la limpieza espiritual. Hoy, lamentablemente, ya algunos templos, o una gran mayoría, ha abierto sus puertas y vemos todavía el distanciamiento de muchos. Ya hay opciones a través del Zoom y otras realidades virtuales o la televisión arquidiocesana, y sin embargo, hemos constatado que no muchos están con ese ánimo y entusiasmo de volver. Hoy les invitamos a que sus corazones busquen siempre a Jesús. Que si hay necesidad de tomar distancia, unámonos de manera virtual, pero siempre mantengamos esa comunión. No permitamos que la pandemia o ninguna otra circunstancia nos aleje de Jesús. Que siempre nuestra vida esté cerca de la luz de Dios. Televisión Arquidiocesana, en familia, hacia la santidad.